Mañana nos encontramos con que la escuela estaba abierta, estaban las puertas abiertas, se forzaron, entraron violentamente, rompieron, bueno, hicieron destrozos, lo que pudiste ver, se robaron algunos CPU, más que nada rompieron mobiliario, rompieron mobiliario y obviamente puertas de ingreso. ¿Es la primera vez que les sucede o ya han tenido...? Es la primera vez. Sí, una sola vez se había intentado entrar cuando quemaron las ventanas sobre la calle 18, pero de esto hace mucho tiempo. En este momento no, ha sido la primera vez. ¿Y sospechan de alguien que haya sido alguien de la escuela, alguien de afuera? No podemos sospechar de nadie, no se puede sospechar de nadie. Y yo creo que nos causaría mucho dolor que hubiera sido alguien de la escuela, porque sabemos que la gente del barrio quiere la escuela, porque la escuela aquí es una escuela que está bien conceptuada, no, no sospechamos de nadie. ¿Y ahora se complica la finalización de clases? Hoy tenemos el acto, teníamos previsto el acto de primer ciclo, que bueno, obviamente está suspendido, lo vamos a hacer, por supuesto, pero bueno, nada, eso. ¿Y las máquinas que se robaron? ¿Se robaron información? ¿Tenían información de los chicos? Sí, obviamente, sí, sí, sí. En los CPU guardamos información, trayectorias escolares, datos de los alumnos, datos de los docentes, sí. Sí, mucho trabajo, días, semanas, años de mucho trabajo. Sí, la verdad, eso es lo que más cuesta y lo que más duele, ¿no? Bueno, ustedes como madres del colegio, ¿qué siente con esta situación? Una indignación grande, porque la verdad que nos dejaron los chicos sin escuela, sin terminar del ciclo que era el más difícil, que era para que aprobaran. Se llevaron todas las informaciones, destrozaron toda la escuela, venimos a la mañana temprano y era un destrozo total adentro. Así que se llevaron todas las informaciones que realmente los chicos necesitaban ahora, que yo pienso que deben haber sido los chicos que realmente no aprobaron, tienen una conducta mala, es una maldad de chicos, porque la verdad el destrozo que hicieron es maldad.